Un Corazón Marianita es una fuente que brota en la alegría del Evangelio Un Corazón Marianita lleva a la fiesta donde hay tristeza y lleva a una esperanza donde la noche parece eterna porque llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas porque llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas Un Corazón Marianita es una ofrenda abierta a Dios y al mundo como una...